Así es, esta mujer, bueno, ustedes lo mencionaban, fue víctima de este terrible acto de violencia de género, en este caso de acoso verbal, y ella lo tituló como Me quedé corta en las redes sociales, en Facebook. Ella hizo público un post en donde ella viralizó lo que había ocurrido, el terrible episodio en el cual ella se vio involucrada este martes cuando venía aquí a la dirección general de licencia de conducir en la calle Viamonte. Bueno, ella había hecho el trámite como cualquier persona, en un primer momento había solicitado el turno por internet, había llamado incluso, le habían dicho la sede en donde tenía que acercarse, esperó un mes, un mes y medio para venir hasta acá. Bueno, el día martes ella se hizo presente, esperó en la sala de espera, incluso cuando relataba en el post de Facebook, ella dijo que la atención había sido correcta hasta justo antes del momento en donde se produjo este episodio, este terrible episodio. Hay que decir que ella se hizo el chequeo, todo lo que es el chequeo audiovisual, presentó los papeles, bueno, se hizo todos los exámenes correspondientes para esta renovación, y cuando faltaba un último paso, Elio, Diego, ella, bueno, ingresó en lo que es el box de médicos clínicos. Ahí, en ese mismo lugar, estaban dos hombres, de 80 años aproximadamente. Estos hombres fueron quienes desde un primer momento ya la recibieron entre risas, un poco riéndose y, bueno, de alguna forma poniéndole incómoda a esta mujer, hay que decir, la pusieron incómoda. La recibieron, Geró, la recibieron directamente, ya la recibieron riéndose de ella, le dijeron fea desde el comienzo cuando ingresó al box. Claro, en un principio le dicen fea, fea, entre ellos, no fea en el sentido de que esta mujer realmente haya sido fea, sino que ella lo tomó como una especie de piropo, como diciendo, miren si esta mujer va a ser fea, como realmente esta mujer de 31 años, claro, era linda por lo que estos hombres de 80 años habían visto, ¿no? Así que, en un principio, ella ingresa en este box médico, empieza con eso, después agarran su documento, tipean en la computadora esta información y cuando ven que tiene 31 años, ya empiezan a reírse nuevamente, y empiezan a decir, 31 años, y bueno, ahí empiezan a comentarle esto que ustedes decían, ¿no? Esto de la ropa, en un primer momento le dicen, bueno, vos te falta una minifalda para poder mostrar todo tu cuerpo, una minifalda, una pollera, a lo que ella, bueno, realmente respondió entre risas porque no sabía cómo reaccionar, ¿no? ante esta terrible situación que estaba viviendo. Después le dicen, vos también deberías tener un collar para resaltar un poco tu rostro. Bueno, tampoco ella supo cómo responder, incluso en el Facebook se puede leer ya sobre el final de este post, que, bueno, lo único que pudo hacer ella en el momento, nada, fue salir lo más rápido posible y llegar a su casa y descargar todo esto en las redes sociales. Así que, bueno, la verdad, es un hecho que... Jero, Jero, mientras vos estás haciendo el relato, ahora estamos mostrando en pantalla el post de esta mujer, contando tal cual lo que vos estás diciendo en este momento, ¿no? ¿Qué simetría? Lo único que le falta a ustedes es una minifalda, una pollera para mostrar lo que tiene, ¿no? Ella dice que le dijo, no me gustan las polleras. Este tipo de comentarios, aparte, cuando uno recibe tu nombre, te descolocan, porque... Pero además con personas que no tenés ningún tipo de trato, que no conocés, no hay ningún tipo de confianza, no se entiende, digamos, a dónde va, no tiene nada que ver con la situación a la que fue ella, que simplemente hace un trámite administrativo. Jero, quería preguntarte respecto, bueno, estos hombres fueron, por lo que tengo entendido, fueron corridos de ese lugar, fueron desplazados, pero me llamó también la atención el descargo del gobierno de la ciudad, en el sentido de que esta gente en realidad no pertenece al propio gobierno, sino más bien a la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Esto es así? Sí, eso hasta ahora no se ha especificado con exactitud. Lo que sí se sabe, Diego, es que uno de ellos tan solo fue desplazado del cargo. Se cree que el otro sigue aquí porque no habría sido la persona quien realizó este tipo de acoso verbal hacia esta mujer. Así que una persona que fue desplazada de su cargo. Pero ella habla de dos hombres. Sí, ella habla de dos. Eran dos hombres los que la reciben a esta mujer en el consultorio. Un hombre sería el encargado de llevar adelante esta conversación que, bueno, en todo este episodio hay que decir, fue abusiva, ¿no?, hacia ella. Así que se cree que una persona hasta ahora ha sido desplazada. Incluso habría, esta mujer, habría hecho una denuncia ante la Defensoría del Pueblo para contar este mal trago que sufrió este martes aquí en el lugar. Bueno, o sea que uno de los hombres se había desubicado, habría hecho, realizado este acoso verbal. El otro, entonces, en todo caso, por omisión también estar allí y no meterse, tendría alguna responsabilidad, calculo. Bueno, por lo menos es mi opinión. Parte del posteo de Facebook que también estamos mostrando en este momento, mientras conversamos con vos, Jero. También le dicen, bueno, con todo lo que usted tiene sería bueno que se busque un marido para que la mantenga, entre otras cosas. ¿Realmente iba redoblando la apuesta este hombre? Claro, de a poco iba subiendo la intensidad. Vos lo mencionabas, le dicen que se tenía que buscar un marido, después le dicen que se tendría que buscar un hijo, uno solo, porque dos ya deformaría o por lo menos cambiaría la figura de esta mujer, el cuerpo que ella tenía. Así que, bueno, de a poco fue subiendo esta intensidad, hasta que en un momento ella ya muy incómoda se quería retirar, pero bueno, por una especie de cordialidad, hay que decirlo, ella les dice, bueno, algo más, queda algo más, me puedo retirar. Y ahí los hombres, entre risas también nuevamente, le dicen, bueno, ¿qué querés que ahora te tomemos la presión? Vaya, desnúdese y vuelva. Y bueno, ahí fue ya la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, son varios los puntos, ¿no? En primer lugar, y sin lugar a duda, el acoso verbal que ha sufrido esta mujer. En segundo lugar, también saber si estos hombres, que es algo que sucede muchísimo cuando uno va a sacar un registro de conducir, le hicieron algún tipo de chequeo, porque muchas veces lo que hizo este hombre fue bromas, acoso verbal, decirle cosas desagradables, incomodarla y ni siquiera hacerle los chequeos correspondientes para saber si está en buen estado de salud. De hecho, el testimonio de esta mujer da cuenta de que con otros casos, con otras personas que estaban en la fila, prácticamente entraban y salían de ese box. Sobre todo los hombres. Sí, era un trámite administrativo, era ingreso y salir, ingreso y salir. Claro, totalmente. O sea, y a ella le demoró un tiempo... Pero porque es renovación, ¿eh? ¿Cómo? Es renovación. Sí. Porque es un trámite de renovación, es un trámite rápido, hay que decirlo. Ahora en unos minutitos va a abrir acá, bueno, para que la gente siga viniendo a renovar el registro, se desplazó este hombre, pero bueno, pero la oficina sigue trabajando como si nada, ¿no? Yo insisto con esta cuestión, ¿no? La dependencia, digamos, allí tienen empleados, en principio, que no son del gobierno de la ciudad. ¿Por qué de algún modo el gobierno de la ciudad de esta manera deslinda algún tipo de responsabilidad? Diciendo, en realidad, esta gente no depende de nosotros, sino más bien a partir de la firma de un convenio de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad tiene también que dar respuesta de esto, ¿no? Sí, por supuesto, porque debe controlarlo. Otro de los temas, Jero, que a mí me quedó una duda es, ¿estos doctores no llevan un cartel con su nombre para que esta mujer pueda reconocer tranquilamente con quienes estaban hablando, radicar una denuncia? Sí, llevan el nombre. Lo que no ha trascendido es el nombre, por supuesto, de los medios. Desde el gobierno de la ciudad prefirieron guardar esta identidad. Y sí, en un primer momento hay que decir que se habría realizado esta denuncia hacia uno de estos doctores que la atendieron, ya sobre la fase final de esta renovación que se hizo aquí, ¿no? Este médico que abusó verbalmente, ¿no?, de esta mujer de 31 años, que, bueno, lo estábamos viendo ahí recién en el Facebook, este post que hizo para descargar la bronca y la impotencia, ¿no?, de lo que vivió. Bueno, lo cierto, entonces, es que este hombre fue apartado, por lo menos, ya no trabaja más allí, veremos qué sucede con el segundo hombre, insisto, más allá de que no haya, hay que ver cuál fue la actitud de ese otro médico, ¿no?, cuando alguien está siendo acosado verbalmente, como es este caso de esta mujer, bueno, el hombre que está al lado y algún tipo de responsabilidad también tiene, ¿no? Sí, y hablando de responsabilidad, sí, claro, también habrá que ver qué pasa, ¿no?, porque a partir de la condena social, algo que veíamos también en un caso de violencia tremendo, el día de ayer que se viralizaba a partir de Twitter, bueno, en este caso de Facebook, bueno, va por carriles independientes. Una cuestión es la cuestión, bueno, de la condena social, pero evidentemente aquí hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Habrá que ver qué hace el gobierno de la ciudad con este episodio y si esto avanza a partir de un reclamo, primero administrativo y luego en la justicia. Sí, y hay que decir también que este es uno más de los casos de mujeres que son acosadas verbalmente, ¿no?, porque cuando no se llega a una instancia de, por ejemplo, acoso sexual o de abuso, quizás quedan en la nada mujeres que frente a esta situación deciden guardarse la ira. Bueno, esta mujer cambió un poco la historia, se metió en su Facebook, descargó este episodio que vivió y, bueno, la verdad lo hizo público y denunció públicamente esta condena social, se hizo efectiva hacia estos dos hombres que trabajaban hasta hace, por lo menos, el día de ayer aquí en el lugar. Habrá que seguir muy de cerca, Diego Helio, ¿qué va a pasar con este segundo médico? Claro. Que estaba ahí en este lugar, pero que hasta ahora se cree que, bueno, sigue trabajando. Habría que seguirlo muy de cerca esto. Bueno, vamos a seguirlo de cerca. Muchísimas gracias, como siempre, Jero, completísimo lo tuyo.